Gracias, señor presidente. Señorías, el PSOE nos presenta hoy a esta Cámara una propuesta que tiene interesantes iniciativas, que pague más quien más tiene y no solo quien más gana, que se rescate el tipo efectivo del impuesto de sociedades, que se arranque de una vez el impuesto de transacciones financieras, que se apueste por la fiscalidad ecológica o ponernos serios con la lucha contra el fraude. Estas medidas son medidas importantes, sobre todo si queremos detener el bucle en el que nos encontramos de recortes, recesión, más recortes, más recesión. Para eso es imprescindible buscar la suficiencia fiscal. Y la suficiencia fiscal no se busca solo del lado del recorte de los gastos, sino muy especialmente, en caso de España, del lado de los ingresos, con una reforma fiscal progresiva y una lucha decidida contra el fraude. Si bien, como decimos, esta propuesta nos gusta, es cierto que nos asaltan dos inquietudes. La primera está relacionada con algunas incongruencias del partido proponente y otras con algunas de las ausencias, que han sido objeto de enmiendas, algunas incluidas y otras no, en la transaccional. En cuanto al capítulo de las incongruencias, como decimos, esta letra, esta canción nos gusta, la canción de la proposición que se presenta. Pero no nos casa muy bien con algunas de las actuaciones que el Partido Socialista ha llevado a cabo desde el Gobierno en las últimas legislaturas. No nos casa muy bien cuando redujo los tramos del IRPF, ni tampoco nos casa muy bien cuando subió en dos puntos el IVA a las familias de este país en el 2010. Tampoco nos casa, y esto ya es más actual, con el pacto de Gobierno con Ciudadanos, que abre la puerta al copago y ahí deja en un cajón una reforma realmente ambiciosa, una reforma tributaria ambiciosa, donde se ha apostado por una fiscalidad progresiva, justa y efectiva. Si bien hablábamos antes de dos ambiciones, de dos preocupaciones, una relativa a las incongruencias y otra a las ausencias. En cuanto a las ausencias, nos parece fundamental que en una reforma fiscal se incluyan las previsiones relativas al impuesto de la renta. No podemos entender cómo no se propone una reforma fiscal para ese 5% de la población que gana más de 60.000 euros para que pueda pagar un poco más y tengamos un impuesto más progresivo y más justo. Tampoco entendemos cómo no se incluye una reforma más integral del IVA, una reforma que amplíe aquellos alimentos a los que aplicar un tipo superreducido del 4% y que aplique también el tipo reducido del 10% a los suministros básicos en este país. Por último, no puedo acabar mi intervención sin hacer referencia específica a las propuestas relativas a la lucha contra el fraude. En España, la pérdida de vida a la economía sumergida se calcula en torno a los 60.000 millones de euros. Es una cifra asombrosa, una cifra que exige que nos pongamos serios. Ponerse serio es presentar un plan integral de lucha contra el fraude que contenga objetivos cuantificables para poder después evaluarlos. Y también ponerse serio es pretender el desarrollo de un estatuto propio de la Agencia Tributaria que permita la autonomía en su funcionamiento, eligiendo al presidente de la Agencia Tributaria aquí, en esta Cámara, en el Congreso. Pero también tomárselo en serio es elegir bien los objetivos, hacia dónde nos dirigimos. Según los informes de Gesta del Sindicato de Técnicos de Hacienda, se ha puesto muchas veces encima de la mesa cómo el 72% del fraude pertenece a las grandes empresas y a las grandes fortunas, pero es el 80% de los recursos de la Agencia que están dedicados a perseguir el pequeño fraude a los autónomos y a las pymes. Creemos que es necesario invertir ese orden, que realmente se mire dónde está el gran fraude en este país, que son en esas grandes empresas y esas grandes fortunas. Y lo más importante de todo, señorías, para tomárselo en serio, es tener una voluntad política férrea absolutamente decidida a acabar con los paraísos fiscales. Todo lo que está en un paraíso fiscal está donde no debe estar. Debe estar en su país, generando riqueza, abriendo hospitales, formando profesionales, invirtiendo en desarrollo, invirtiendo en profesores, en maestros y en escuelas. Ahí es donde debe estar ese dinero. Así es que tomárselo en serio no es poner al lobo a cuidar de las gallinas. Para poder actuar contra los paraísos fiscales no se puede tener una mano dentro de los paraísos fiscales, señores del PP. Pero tampoco es tomárselo en serio hacer como hizo el señor Zapatero, sacando a Panamá de la lista de paraísos fiscales en el 2013. Y tampoco es tomárselo en serio votar con el Grupo Popular el nombramiento del presidente de la Comisión Europea a Jean-Claude Juncker, que fue el diseñador de los trajes a medida de la evasión fiscal de las multinacionales a costa del agrio de todos los países de la Unión. No obstante, como decíamos al inicio, nos gusta la música de esta proposición. Ahora bien, no queremos tampoco cantos de sirena. Queremos que esta música sea letra, sea letra concreta y que se escriba en el BOE de la mano de un Gobierno del Cambio. Muchas gracias, señorías. Gracias, señora Honorato. Gracias, señora Honorato.